Que te tenga, que quiera saber exactamente de un producto, igual incluso por razones interesadas, ¿no? Porque sea un productor de ese producto o cualquier cosa, dudo que la gente lo vaya completando, a menos que haya una base de usuarios muy, muy extensa. Pero bueno, es... Pues igual, sí. Sí, sí, alguna gamificación. No, yo creo que sí, yo creo que sí sería interesante. Somos, la gamificación funciona, nosotros en algunas apps que estamos, la gente se mataba en las carreteras por los puntos y ahora resulta que por los puntos no te matas. O sea, corríamos como locos y matábamos a nosotros mismos y a otra gente y ahora por unos puntitos resulta que la gente no se mata. Entonces, no lo entiendo. O sea, la gamificación funciona con adultos, con niños y... No, 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 de acuerdo. Bueno, pues yo ahí sugiero, creo que el tema de tiempo es, o sea, la gente... Además, cuando uno está en el súper con el carro medio lleno, no sé, tampoco es un momento donde hay ese detenimiento de voy a probar esto, pero creo que también puede ser, a pesar de que es una aplicación muy simple, también hay bastante gente que se maneja mal, o sea, que yo creo durante años he establecido incluso niveles de lo que es la competencia digital y la competencia digital de la mayoría de usuarios es relativamente limitada. La gente de una aplicación utiliza esa parte que le da la información. Aquí miran el producto, les pone el numerito, le pone el color y va adelante. Yo creo que... Dudo que se pueda simplificar más, aunque cualquier avance que se haga al respecto serviría. Y luego alguna forma de gamificación. La gente, insisto, no sé si tiene un estímulo simbólico de unos euros, que la verdad es que no creo que ni los use, pero cualquier forma de fidelización o... Pero claro, es un equilibrio complicado, porque si en esa fidelización ponemos algún estímulo de alguna marca, se perdería el carácter de independiente que yo creo que hay que preservar en el coco. Entonces, no sé si... Debiera ser una recompensa en todo caso, una recompensa, insisto, hipotética y virtual, pero en el sentido de, yo qué sé, pues... Facilitarle una suscripción a una organización de consumidores, algo por el estilo, algo que avale precisamente el empoderamiento de los consumidores. No sé, supongo vosotros tendréis información del retorno del feedback que llega del producto, pero me parece... Es un reto para todos, porque yo he generado también webs semánticas de contenidos educativos que debían ser enriquecidas con la aportación del alumnado, del profesorado, de familias, decir, oye, este objeto educativo es magnífico, es pésimo, le falta no sé qué, súmalo, bájalo, lo recomiendo, no lo recomiendo, y a veces es simplemente pedir, oye, ponme un más, ponme un menos, y la gente no se da cuenta que todo eso enriquece el producto, pero no lo hace. O sea, y eso que, insisto, yo soy de los que lee cualquier artículo en cualquier periódico o tal, y le pongo la flechita para arriba o para abajo, o sea, porque me gusta... Sé que es un granito de arena, pero no lo sé. Igual habría que... O sea, creo que... Seguro que lo estáis intentando, ¿eh? Pero no lo sé. Creo que le falta todavía difusión, ¿eh? Yo en comisión... Sí, sí. El kilómetro cero, la huella ecológica, creo que es algo que falta. Es decir, que hay muchos que valoran, eso lo habréis visto en las análisis, que valoran el origen ecológico, pero a mí si el origen ecológico es de China o es de Chile, pues evidentemente... O sea, yo valoraría muchísimo, pero no por razones, digamos, aldeanas de... Es que valoro lo mío, no, no, a mí... Bueno, me encantan los pimientos de Garnica y lo que se quiera, pero por razones de huella ecológica. Yo creo que debiera ser la mitad de la puntuación o debiera ser un porcentaje alto porque... Sí, sí. Bueno, podría ser también que hay como esas dos escalas y que al inicio cada usuario mueva un cursor para decir, yo valoro 70-30 el aspecto. Para mí, creo que todo lo que sea trabajar por un planeta que sobreviva y una humanidad que respire y que pueda, me parece fundamental, ¿eh? O sea, creo que además es una causa... Es uno de los objetivos en el que yo creo que todo el mundo lo va a defender y yo lo valoraría mucho. Insisto que igual se puede dar esa también customización, esa personalización al usuario de decir, mira, pues yo valoro más que nada, o sea, decir, pues yo valoro al revés, 70-30, pero más la procedencia, digamos, la cercanía que no tenga consumo en el transporte, porque es un disparate también lo que estamos haciendo al respecto. Perdón, no he entendido bien. ¿Una qué? ¿Una pesa de vestuario? Ah, sí, 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 sí. Pues es abrir el universo, ¿no? Yo creo que... No lo sé, no lo sé. Igual hay que hacerlo con la misma aplicación que se utiliza en alimentación. Pues no lo sé. Creo que haremos un... Traquearemos, digamos, todos los productos dentro de muy poco tiempo. Conozco a mucha gente que, entre otros, a gente que en la ropa ecológica quiere saber el origen del hilo, de dónde ha sido tejido, de dónde... O sea, todo el, digamos, el recorrido. Pero yo no sé si... Hay una pega en, digamos, en ir sumando funciones a una app, a una aplicación. Y es que al final probablemente llegue Google... ¡Gracias!